¿Qué es lo que os dijo en el partido de la Código? Tenemos un jugador menos, y el que es Nicolás. Él me avisó muy tardemente hoy que no va a ir a jugar, ¿Con Nicolás Martínez? Con Nicolás Martínez. Por motivos personales, básicamente. Les advierto desde ya a ustedes que ninguno está autorizado para hacer ese tipo de cosas Salvo que me avise en la semana que no va a ir a jugar Si usted me dice en la semana, me dice el primer día de entrenamiento, me dice el día martes, por fin Creo que es un partido que no pueda jugar, por estar ahí por estar motivos, no hay ningún problema Quiero que me avise cinco horas o tres horas antes, ¿sí? ¿Quiere partir usted pidiendo disculpas? Algo Al final vamos a tocar ese tema Yo les digo que si van a faltar algún partido, me tienen que avisar con antelación Porque si ustedes me dicen tres o cinco horas antes del partido, no sirve de nada lo que hicimos en el entrenamiento O queda muy condicionado, porque todo lo que hacemos en el entrenamiento tiene por objeto preparar el partido del fin de semana Y yo lo hago pensando de que los jugadores que están entrenando pueden jugar o van a ir a jugar Entonces si después un par de horas antes del partido me dice, profe, no voy a ir ¿Qué pasa con lo que entrenamos? Por ejemplo, habíamos dispuesto que la eventualidad de que el partido se nos pusiera complicado Porque este es un partido difícil, un partido de definición Podríamos eventualmente utilizar una línea de cinco Un 5-4-1 Eventualmente Esto ya no existe, ya no se va a poder hacer Y no se va a poder hacer porque sencillamente nos falta un central ¿Cierto? De modo que lo que tenemos que hacer ahora es concentrarnos en el 4-1-4-1 Nuestro viejo y conocido 4-1-4 Indudablemente que aquí ya no hay misterio alguno Que la posición central de Nicolás la va a jugar al permenca Va a ser la pareja central junto con el cristian Ya no hay, con esa posición no hay ningún misterio Eventualmente, no ha llegado el Ariel, pero va a llegarse con él Eventualmente el Ariel podría entrar a sencillar esa función de tercer central Pero no lo ensayamos No lo ensayamos con él Se fijan que es importante que ustedes estén conscientes y sean responsables de que se van a venir Tienen que asegurar, sean responsables con eso Y si no van a venir, me lo dicen antes Entonces yo podría ensayar Hubiéramos podido ensayar la línea de cinco Al tiro con el cristian, el mono y el Ariel Con tres centrales Pero no se pudo porque Nicolás, desafortunadamente, no fue responsable en ese sentido Eventualmente se podría ocurrir que entrara alguien en esa posición Pero va a ser solamente eventual, muy eventual Yo lo veo bien difícil en todo caso Porque no lo entran a Mayores progresiones con respecto a esta formación no les puedo hacer Porque ya está todo absolutamente explicado La única repartida Adelante El único reparo que yo pudiese hacer Tiene que ver con su desarrollo concreto ¿Cómo me decían acá? No escuchan la llave ¿Cómo me decían acá? El desarrollo concreto tiene que ver con el ejercicio que cada uno de ustedes hace en la cancha de su posición Y yo durante el partido pasado quedé bastante disconforme de algunos desempeños Sobre todo defensivos No ofensivos En la posición por derecha Donde está Felipe En el 4-1-4-1 Generalmente Felipe es muy bueno en la ofensiva Y nos trae grandes frutos Hemos ganado partidos gracias a los deportes de Felipe Y a los futboles también Sin embargo A la hora de formarse Felipe Siempre te quedas acá Nunca llegas Y te tengo que gritar 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 Y eso no lo tiene que ocurrir Te puedo gritar una vez Dos veces De todo reventar Pero después ya lo que La tercera La cuarta Es sencillamente Que algo está mal No estás entendiendo bien la orden Y tú esto lo conoces Perfectamente Es que a veces cuando tengo que bajar Después tengo que volver a subir Y yo como un estado O un lado Es que yo te pongo en esa posición Justamente porque yo sé Que la exigencia física es alta Y no se la doy a alguien más Porque sé que justamente Tú la puedes cumplir Si yo supiera Que no la pudieras cumplir Yo no te pongo acá ¿Por qué por ejemplo No pongo Porque tú eres un centro delantero también Tan efectivo como el rol Pero ¿Por qué no pongo el rol Acá y aquí acá? Porque yo sé que el rol No podría tener esa función Físicamente tan flexible No la puede ser Tú sí Acuérdate Es simplemente una cuestión de concentración Si no es una cuestión de agotamiento Lo que yo te veo Y realmente no estás agotado Es simplemente porque te desconcentras Porque observas el partido En vez de jugar Pero solamente en la defensiva Es el único reparo que te hago Te felicito Y eres un ejemplo Al momento De generar ofensiva Eres muy peligroso Para los Defensas rivales Ese no es el reparo En ese punto En el punto ofensivo Estamos perfectos Es en la defensiva Cuando perdemos el valor Es que tienes que llegar a formarte Porque acá en la izquierda O está el Nico O está el Joan Y ellos siempre llegan Siempre llegan Siempre están muy preocupados De llegar acá Y de que en este caso Con la izquierda magaña No se ha doblado No se ha doblado Pero en este caso En el caso del Bastién Sobre todo en el partido pasado Varias veces El Bastién tuvo mano a mano E incluso se vio superado Y el mono tenía que salir acá A cubrir Y a veces no llegaba O incluso el Nico Tenía que llegar acá Y acuérdense que el penal Surgió acá Por un favor del Nico En una zona Que correspondía a defender Al Bastién primero Y al Felipe después Y en últimas instancias Es que no queda otro remedio Van los centrales Pero lo teóricamente correcto Es que acá Jamás deberían ir los centrales Hacer un cierre Sí, por supuesto Pero Nos sometemos a ese riesgo Chiquillos, siéntense Era la 5 la situación Por si acaso Más recomendaciones Con esta estructura Nada más que decir Procurar Que no nos volven los laterales Y que los laterales Cuando lleguen arriba Los laterales cuando lleguen arriba El otro lateral Se podría coplar A la línea de 3 ¿Estamos? Bien Ese es el primer punto Simplemente Orden táctico Mucho orden táctico y bien El segundo punto Necesito para qué escribirlo El segundo punto Tiene que ver con la intensidad Y el tercero Para que me lo recuerden Porque si no se me va a olvidar Tiene que ver Con el toque Con nuestro juego de posición Recuerdenme lo que es El último punto El primer punto tiene El segundo punto Luego de verlo táctico Tiene que ver con la intensidad Los partidos de definición Chiquillos Como estos Siéntate ahí Las citaciones a las 5 Los partidos de definición Como estos Tienen la característica De que muchas veces Se salen De los cánones del orden De los cánones De la organización Terminan siendo a veces Partidos muy desordenados Con mucho ímpetu Y con mucha intensidad Pero como dije Muy desordenados ¿Por qué? Porque como cada equipo Se está jugando El paso a la segunda fase Casi que Una final Los partidos Suelen Suelen desordenarse Y tener más ímpetu Que forma de juego Les quiero advertir Ese punto Porque para nosotros Es un inconveniente Caer en esas dinámicas Pero también Tienen que tener presente De que el rival Así como General Verázquez El otro día Puede Pasar a llevar A nuestro equipo Solamente a través Del ímpetu Solamente a través De la fuerza A través de las ganas De querer por ejemplo Tampagar un partido O de querer simplemente Ganarlo Como damos el partido De trampagados Y nos quieren tanto ganar Que no podemos Resistir la presión Aunque sea desordenado Téngan en cuenta eso Y ahí está La conexión Con el tercer punto Que ya lo vamos a tocar Cómo solucionar El tema de la intensidad Es sencillamente Nosotros mismos Imponiendo una intensidad Más alta Más alta Roy Hoy día Si usted Va a correr A quitar el balón Hacia los centrales Tiene que ser Siempre en cinco No puede haber Ese andar Un poco Fatigoso Que de repente te veo Dale con todo Con todo O sea ya Muchas gracias Si Oscar fue a comprar El pancito Y de ahí nos vamos La misma crítica Yo tengo al Dula De cuando Andar es lento Eres un buen jugador De buen pie Y tienes buena distribución Pero te falta Un poco más de velocidad A mí Siempre que te veo Me acuerdo de un viejo crack De un viejo Que tiene entre 30 Y 35 años Que es extraordinario Para el balón Pero que Si o no Si el Lula Es un viejo crack Pero tú tienes 15 años Tú tienes 15 años Y a los 15 años Hay que correr Correr Sobre todo Sobre todo Cuando tenemos Posesión de valor Porque ahí es muy útil Tu token Muy útil ¿Te acuerdas lo que hablamos De el desmarque de apoyo? El desmarque de apoyo Tiene que ser muy rápido Muy rápido Corriendo A toda velocidad Si la tira el Steven Y el Steven Empieza a darse cuestas Con el balón Porque lo tiene con quien tocar Tú tienes que ir A reclamar ese balón Rápido Siempre Y ahí está La conexión Con el último punto Que tiene que ver Con el desprendimiento Rápido del balón Esto ya lo dije Y lo pusimos en práctica También en el primer tiempo En el partido contra el general Velázquez Los volantes centrales Lula Jaime Steven Un tiempo La paran Y al segundo tiempo La suelta La paran La suelta La paran La suelta ¿Estamos? No nos quedemos más tiempo De lo necesario Con el balón Porque si no Van a llegar encima Los rivales Los centrocampistas rivales Que son Más fuertes que ustedes Y no tiene nada de malo Reconocer cuáles son Nuestras debilidades No tiene nada de malo Porque cuando uno Reconoce las debilidades propias Puede vencer al rival Así se le vence al rival Reconociendo las debilidades propias Reconociendo las fortalezas Y viendo de qué modo Se le puede jugar a un rival Que tiene una característica Que es Que son físicamente fuertes Si ustedes van al choque Con ellos Van a perder Que no los choquen Que no les choquen el balón Y que no los choquen a ustedes Suéltanla rápido Y en ese mismo punto Muchachos Hermis El último recordatorio Porque nada Yo que he dicho Es nuevo para ustedes Que en zona 1 Hay que formarse Hoy día Así o sí Tiene que verse Si yo lo tengo que ver Clarito Después voy a ver el video Y les voy a mostrar Miren si aquí está formado Aquí está bien O aquí está mal En zona 1 Recuperado el balón Lula Jaime Stivel De inmediato La transición rápida Hagamos hoy día eso Hagamos las transiciones rápidas El Felipe El Felipe Super eficaz El Johan O el Nico También Super eficaz El Bastión Que se une El Magaña Que se une En su casa Jugamos por las bandas Jugamos por las bandas Hagamos lo que habíamos hecho siempre Pero hoy día Tratemos de hacer La transición rápida ¿Ya? Y cuando la tengamos Más allá En zona 3 Por ejemplo Ahí tocamos Tenemos paciencia Ahí tenemos paciencia Tenemos paciencia Pero cuando ellos Tengan el ataque Esto es simplemente Yo les digo Transición rápida Pero esto tiene mucho nombre Contragolpe También le dicen A otras personas Contragolpe Así de simple Hagamos lo que Y ahorremos energía También Porque así se ahorra Mucha energía ¿Alguna pregunta? No 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 Yo lo vi Muero De Literal Onde está Literal Por la Onde está La Onde está Onde está Un rico Dándole En el Cha Onde está El 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 Yo ¿Sabe cuál? ¿Sabe Pero quedan muy arriba, nos bajan mucho. A veces quedan muy arriba. A veces quedan muy arriba. ¿Por qué? Se salen, hay que poner unos chicos. Se salen mucho, pelotazos, pelotazos. También los agujeros. Esas dos. Sí, pues Bastián, tenemos que llegar entonces a... Que no te ganen la espalda nomás. Y que sobre todo no te saquen de quicio. Porque este, este ni habla. No se le pueden pegar y... No habla nada. Yo de hecho todavía no escucho la voz del Bagaño desde mayo hasta acá. Ah, sí. General Velázquez. Que, 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 que... Entonces para mí el Bagaño es un jugador perfecto porque es un jugador que no se distrae con tortera. No se distrae con tortera. Es un jugador. Y tú lo has hecho súper bien así que no hay ningún problema. El otro día te molestaron, te molestaron y te molestaron. Eh... La última cosa ahora que llegó el Ariel. Ariel, nos falta un central, nos va a venir el Nico. Y durante la semana estuvimos ensayando esto, tú sabes, ¿cierto? Una eventual línea de sitio, ¿cierto? Después nos va a ocupar de la posición del otro central del Nico. Eventualmente, eventualmente, si el partido lo exige, vas a entrar ahí. Entre medio de los dos centrales. Pero va a ser, como les dije a los chiquillos, va a ser muy, muy eventual, muy difícil. Quizás que eso pueda ocurrir. Eh... Porque no lo habíamos practicado. ¿Ya? Pero en la semana lo vamos a practicar. Ah, sí. Igual sería conveniente. Yo no había pensado nunca en esa posición. ¿Ya? Porque tienes más vocación ofensiva. Eh... Pero igual sería conveniente porque tienes buen porte. Por lo menos un porte más o menos parecido al del Nico. ¿Ya? Y... Probablemente con el mono debe ser como un par de centímetros más. Debe ser. Eh... Si ya perdemos, se acabó el campeonato. Ese es el lado que tienes que tener aquí. Y no es un juego. No es un chiste. General Velázquez y Cerro Navia, en la fase pasada, ganaron un partido cada uno. Uno clasificó segundo y el otro clasificó rasguñando como mejor tercero. Rasguñando como mejor tercero. De hecho, Cerro Navia, siendo local, casi se va para la casa. Si no fuera porque tuvo una buena diferencia de gol, no hubiese clasificado, aún habiendo ganado un partido. ¿Cuántos goles? No sé. Como planos. ¿Y qué vas a poner por el primer partido que ganó en Río 2? Eh... Ganó General Velázquez, ganó uno. Ganó General Velázquez. ¿A uno y después los ganaron igual? No. No. Se jugó en Río 2. Se jugó en Río 2. Se jugó en Río 2. Eh... Chiquillos. Entonces, métanse en la cabeza. Debe que hoy día es... Es nuestro último partido, básicamente. Si ustedes lo ganan, tenemos derecho a otro. No hay mejores terceros ya. Así que solamente clasifican los dos primeros. Y tienen que tener en cuenta que el próximo partido se juega con el local. En su campo. ¿Con Wynn? Con Wynn. Con Wynn. Con Wynn. De modo que Wynn tiene siempre la necesidad y la obligación de clasificar. ¿Y cuál es el otro? Está Puente Alto y Pinar en el grupo. ¿Pero Pinar no jugó? Pero con el Pinar nosotros no jugamos. Jugamos solamente contra Puente Alto ahora y Willy. Y el próximo viernes contra Wynn. Así que... Este es el partido que nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de ganar. El otro quizás no tanto. Pero lo vamos a ganar igual. Porque la Sub-45 nos dejó una tarea pendiente. Porque ellos quedaron eliminados contra Wynn. No me acuerdo en qué fase habrá sido. Pero fue una fase más adelantada. No me acuerdo. Si va a ganar igual. Pero fue una fase pasiva. Bueno... Gracias.